Y todos vamos a bailar, con la cumbia con sabor, agrupación, la vida, ven amor Y donde están los enamorados, para ti mi amorcito, con la palma, con las palmas arriba todo el mundo Con las palmas arriba todo el mundo, con las palmas arriba todo el mundo Lo cantamos Amorcito como estás, vengo a verte otra vez, en ti pienso mi amor, quiero hacerte muy feliz Amorcito como estás, más te quiero cada día, en ti pienso mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida, te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida, te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Para todos los enamorados, para la gente enamorada y Juliaca, y de todo el Perú ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Más arriba Hoy te entrego esta flor como prueba de mi amor, guárdalo en tu corazón, esta lágrima de amor Hoy te entrego esta flor como prueba de mi amor, guárdalo en tu corazón, esta lágrima de amor Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida, te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Y como lo bailamos, lo gozamos Con la gente bonita de la mina rinconada Ananea, Pampa Blanca Y nos vamos a San Antonio de Pumbina Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito, eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor, quiero hacerte muy feliz Y seguimos ando, seguimos compartiendo En esta maravillosa noche ¿Y dónde está la cervecita arriba? Con las chelas arriba Con las chelas para arriba Con las chelas arriba A tomar, pero a tomar decisiones Porque tú eres la razón de mi existir Yo te amaba tan solo a ti Y creía que tú eras para mí El amor que yo te di Siempre ha sido muy sencillo Sigue bailando con sabor Y para el viento me haré Marcán y señora Vanessa ¿Y dónde están las chicas solteras? Que levanten las manos arriba Arriba, arriba ¿Cómo lo bailamos? Sin amor Y lo cantamos chicas, ¿cómo dicen? Fuerte Porque tú eres la razón de mi existir Yo te amaba tan solo a ti Y creía que tú eras para mí El amor que yo te di Siempre ha sido muy sincero Abrázame otra vez Y bésame después Que yo siempre te amaré Que yo siempre te adoré Abrázame otra vez Y bésame después Que yo siempre te amaré Que yo siempre te adoré Oye mi amor Ten lo presente que siempre te amaré Que siempre serás mi primer pensamiento ¿Dónde están los enamorados? Los románticos Abrázame otra vez Y bésame después Que yo siempre te amaré Que yo siempre te adoré Abrázame otra vez Y bésame después Que yo siempre te amaré Que yo siempre te adoré Y donde están los románticos Que levanten las manos arriba Los que se van a casar próximamente Vamos a bailar Con la agrupación La vida Mágicos representaciones y eventos Mimi Menger Salud ¿Dónde están las chicas? A ver Las chicas Las chicas más alegres ¡Arriba, arriba! La mitad Del amor